¿Morir a mí mismo o matarme? Porque seguramente muchos de nosotros hemos recibido distorsiones a la hora de vivir estas realidades y puede ser que sean justo lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros. Os explico. Hay una parábola en el Evangelio en la que Jesús dice que junto con el trigo también crece la cizaña. ¿Sabéis que el trigo y la cizaña son muy difíciles de distinguir? Cuando han crecido se sabe cuál es el trigo y cuál es la cizaña porque el trigo dobla la cabeza hacia abajo y entonces se puede quitar lo malo, lo que no tiene fruto. En nuestra vida también hay realidades en las que nosotros debemos morir. También hay cizaña que crece. ¿Para qué? Porque necesita que hayan otras que puedan vivir. Y esto de la muerte y la vida es un tema que nos toca de pleno. O sea que es interesante que al menos el Espíritu Santo que hemos invocado nos ayude a entender un poquito. Porque hoy en día el mundo aparentemente vivo se muere y la gente se mata y los jóvenes se suicidan y caen en depresión y se toman pastillas y no encuentran sentido y viven enganchados a cualquier compensación que les haga sentir un poquito vivos y los mayores también. Entonces o entendemos de qué va la vida o no podremos seguir viviendo o viviendo con sentido. Tenemos la gran suerte de que hoy en este momento se nos regala un encuentro con Jesús que es la vida. Y necesitamos entender entonces qué significa morir a mí mismo. El trigo y la cizaña. Hay realidades de mí mismo que tienen que morir. ¿Pero para qué? Para que pueda vivir en plenitud. No se trata de anularse, sino de afirmarse en aquello que eres. Y que eres una criatura preciosa de Dios. Que te ha creado para que vivas y vivas en abundancia. Entonces, ¿por qué el cristianismo habla de morir a mí mismo? Muy bien. Hay dos maneras de morir a uno mismo. Hay dos maneras de enfocar esto. Y no es una cuestión de matices, es una cuestión fundamental. ¿Qué camino tomamos? Hay un camino que es ir rebuscando continuamente, con empeño, todas aquellas cosas que tengo que matar en mi vida. Todas aquellas realidades que yo necesito que desaparezcan para ser bueno. Y al final, es una mentalidad que se centra en nuestro esfuerzo y en una sospecha continua sobre nosotros mismos. Y nos lleva a la frustración. Porque jamás haces lo suficiente para ser suficientemente bueno. Y entonces, la relación con Dios se convierte en un esfuerzo por tu parte. Y si las cosas te van mal, es que no he hecho lo suficiente, no he rezado lo suficiente, no he ayunado lo suficiente, no me he sacrificado lo suficiente. Y es una constante frustración. El cristianismo se convierte en una religión, en vez de en una relación. ¿Qué es una religión? Cumplir con un Dios. Para que me vaya bien y para que no me castigue. Y eso no es el cristianismo. Ese es el cristianismo en tus fuerzas, en las mías. Y lleva a vivir en una constante frustración de promesas de vida que nunca se cumplen. ¿Cuántos cristianos conocemos frustrados? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos podido estar frustrados por entender que teníamos que morir a nosotros mismos? Y eso consistía en un constante examen de nosotros mismos, con una sospecha sobre nosotros mismos. Al final, cristianos tristes, con una ruptura interior entre el deseo de afirmación y de vida que hay en todo corazón sano. Y el mensaje de abnegación, renuncia y muerte, malentendido. ¿Cuál es el otro camino? El otro camino es acoger. El cristiano no cierra los brazos, los abre. Abrazar, recibir, abrir el corazón. Jesús en la cruz, abre los brazos, abraza. Abrir el corazón a la vida que se te quiere dar, no una vida que tú puedas construir. Si ya ves que en tu esfuerzo consigues muy poquito. La vida te la da Dios viviendo en ti, ser habitado por Dios. Mira, todos en el bautismo, los que hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo y en la confirmación en plenitud. Pero si lo tenemos como un regalo que no lo abrimos, no sabemos la fuerza que Dios tiene viviendo en nosotros. Entonces, vivimos como tristes cristianos. Y Dios quiere darte la alegría y la vida. El Espíritu Santo dentro de ti es un motor de vida interior, es un encuentro. Por eso el cristianismo es una relación, no una religión. No es una idea, es una experiencia. Tú la has tenido porque la puedes tener, porque Dios te la quiere regalar, porque es real, es concreta, es de verdad. Es que no se vive igual la vida cuando te has encontrado con el amor. No vives igual la relación con un novio o con una novia, dependiendo de que te quiera, para que te sientas bien, o sabiendo que tú eres querido y amado por Dios. Y con esa libertad te puedes entregar al otro. No es lo mismo vivir la relación del trabajo y quedarte en paro, pensando que tú tienes que sacarte las castañas del fuego, igual que con Dios, que te tienes que portar bien y cumplir, o sabiendo en tu interior, con una experiencia de consuelo, que Dios es tu Padre, que te cuida y que nada te va a faltar. Y en una se vive con ansiedad y en otra se vive sin ansiedad. Y muchos sabéis de lo que hablo. No es lo mismo vivir una enfermedad con el Espíritu Santo habitando en ti, a no vivir una enfermedad. No es lo mismo luchar contra un defecto, contra un pecado, con tus fuerzas o con el amor de Dios. Porque mira, puedes ir quitando todas las espinitas con un gran examen de ti mismo. Y seguramente, ¿cuántas personas conocemos que han acabado rotas psicológicamente? Cristianos, religiosos, sacerdotes, seminaristas, jóvenes, en el camino, en el opus, autónomos. ¿Cuál sería la otra solución? ¿Y si dejas que el Espíritu Santo nazca en ti? ¿Y si dejas que el fuego queme? Mirad, cuando uno tiene el fuego dentro, todo lo demás lo estima basura. Si en ti se enciende la luz de Dios, va ganando espacio poco a poco y desde dentro. Entonces va cogiendo el espacio, va quemando y purificando. El fuego de Dios, el agua del Espíritu Santo te va limpiando. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias y idolatrías os he de purificar. Y sabréis que yo soy el Señor, el que te purifico y no tú. ¿Morir a mí mismo o matarme? Claro que hay cosas que tienen que morir nosotros mismos. ¿Cuál es? La que nos cierra a la relación, a la apertura, a abrazar la vida. Hay que morir al individualismo. Hay que morir a esa naturaleza herida que te pide vivir solo para ti, cerrado hacia los demás. Hay que abrir, no cerrar. Abrir, no cerrar. Acoger. El cristianismo es acoger. Acoger al Espíritu Santo y con él acoger a los demás. Mira, se ha vendido muchas veces un ejemplo de cristianismo y de abnegación y renuncia del mundo con imágenes de santos, religiosos, que han renunciado al mundo y han despreciado el mundo. Se han distanciado del mundo en su manera de vivir, en su manera de vestir y en su manera de existir. Y eso está bien, sí, está bien. Está bien cuando eres capaz de abrazar y amar al mundo y por eso lo puedes entregar. No cuando huyes del mundo, porque no eres capaz de amarlo ni de amarte. ¿Y es el único camino? No. El camino de la santidad es para cada uno. Decía José en el libro, solo un santo entiende a otro santo. ¡Qué horror las biografías de santos! Que solo se centran en cuánta renuncia, cuánto dolor, cuánto sacrificio. ¿Es eso lo importante? Seguramente esos santos dirían, te estás equivocando, muchacho. ¿Tú en la cruz qué ves? ¿Horror, renuncia y dolor? ¿O amor y sacrificio y en consecuencia de sufrimiento? ¿Pero cuál es la pieza central? ¿El sufrimiento o el amor? Cuando mi madre se levantaba a atender a mi abuela por la noche, ¿había sufrimiento? Claro que había sufrimiento. Tenía sueño y siete hijos que criar. Como para no dormir. Ahora, era lo esencial. Una persona lo miraba y decía, mira cuánto está sufriendo esta mujer. O decía, ostras, qué acto de amor más bonito. Mira cómo está amando a su madre. Entonces, lo principal, el amor. Estos dos caminos son los que se nos abren. Un crucificado no grita muerte. Hoy el Espíritu Santo nos quiere enseñar a mirar de nuevo al crucificado, a Jesús, que está gritando precisamente lo contrario. Vida, libertad, amor, salvación para ti. Abrazo, acogida. Y esto es a lo que estamos llamados a vivir y el sufrimiento secundario, a amar y el sufrimiento secundario. Hay que morir, sí, para vivir en relación. Por eso hay que morir al yo egoísta. Y a veces hay que tomar determinaciones. Pero de normal, si tu vida está encauzada en el amor y en la verdad, Dios se va abriendo paso. Mira, del Papa Francisco, en una de sus primeras entrevistas, en un medio público de comunicación, nada más ser nombrado Papa, dijo, Entiendo la Iglesia como un hospital de campaña. Cuando uno llega a un hospital de campaña, no te pones a ver si tiene el colesterol alto. Le tapas la herida por la que se está desangrando. Y cuando aprenda que viviendo de esa manera se estaba desangrando y haya sido sanado, después de esa vida nueva irán surgiendo las consecuencias morales. Ya no tendrá ganas de ir a donde le pueden meter una puñalada. Ahora, lo mismo con tu existencia. Abrazar el mundo no es amoldarse al mundo. Amar el mundo no es amoldarse al mundo. Porque quien ama es libre de lo que ama, no es esclavo. No podemos tomar esto como excusa para seguir viviendo en la mundanidad. Pero es un cambio de mentalidad. Es dejar que el Espíritu Santo actúe en ti. Y de esta manera se rompe la distancia entre este deseo de afirmarte y de disfrutar de la vida y el mensaje de abnegación y de renuncia. La muerte de uno mismo no es ni puede ser jamás la abnegación personal. Morir a mí mismo, entendido simple y llanamente, sin contexto, es una aberración. Y a veces el cristianismo ha sido deformado. Por eso el grito de esta noche es el de Jesús en el Evangelio de San Juan. He venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Que el cristiano es el que disfruta de la vida. Decía un profesor que tuve, citando a un maestro de los judíos. De todo placer lícito que no disfrutemos, Dios nos pedirá cuentas. Increíble, ¿verdad? Es que el cristiano necesariamente disfruta. Necesariamente lo pasa bien aún en medio del dolor. Y no de cualquier manera, sino con la vida de Dios. No reímos por intoxicación. Reímos por la alegría del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cómo llega esta vida nueva para ti? El crucificado. Dios se ha crucificado para que no vivas como crucificado. Sino como resucitado. ¿Y cómo llega esa vida nueva para ti? Jesús dice en el Evangelio. Juan capítulo 6. El que me come, vivirá por mí. Esta vida se recibe en la Iglesia. En los sacramentos. En la presencia corazón a corazón con Jesús. Y ahora lo vamos a tener aquí. Jesús decía que el verdadero culto se da en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Tú eres el templo de Dios que habita en tu corazón por el Espíritu Santo. No hay lugar ni momento en tu vida en que estés solo si invocas al Espíritu Santo. Porque Jesús ha dicho quien pida el Espíritu Santo al Padre en mi nombre se lo daré. Y ese espíritu te habita. Y ese espíritu es el que te permite vivir y ser libre. Ser libre de vivir la vida con los pies descalzos. Significa sin esquemas cerrados. Abrazando lo que Dios te quiere dar. Y abrazando el mundo. Y amando el mundo. Y disfrutando de la vida. San Ireneo de León decía la gloria de Dios es decir, en lo que Dios está más contento es el hombre viviendo. No así como acurrucado y mirando con envidia los que disfrutan del mundo. Mira, si es que el cristiano es el disfrutón. Lo sabías. Y disfruta bien. Porque no vuelve a su casa y se queda vacío y llorando. Sino que vuelve pleno. Dice Josep en el libro y es la invitación de hoy, ¿no? para poder mirar la vida. La vida que se te quiere dar. Vamos a gritar al mundo que seguir a Cristo es andar por el amor libre. Que somos los que más amamos el mundo. Y nadie disfruta como nosotros. Que el amor puro existe. Que buscamos la fraternidad más universal. Que Él nos lleva a la libertad más libre. A la libertad de darnos sin medir. Dice unas canciones de Hakuna, ¿no? Que Él es el que nos lleva a la libertad más libre de la que el hombre es capaz. Mira, hubo un humanismo en el Renacimiento ateo que decía que para afirmar y exaltar al hombre Dios tenía que morir. Eso era entender el cristianismo como una religión no como una relación. Pero resulta que Dios se ha hecho hombre se ha puesto a tu nivel y que lo más que puedes llegar a ser es ser hombre en plenitud. Porque ser hombre implica ser criatura de Dios y por tanto un proceso de divinificación. de que tu naturaleza pobre llegue a ser divina. Vamos a gritar al mundo que abrazamos al mundo respetándolo y cuidándolo como criatura que es de Dios. Es que el placer lo ha creado Dios. Es que la diversión lo ha creado Dios. Es que las carcajadas y el baile los ha creado Dios. que necesitamos amar la fiesta que los placeres de la vida son santos que hemos sido creados para pasarlo bien y disfrutar que queremos trabajar mucho y bien para servir mejor a todos incluso a los que no conocemos que la vida es bella y es bonita. Gritemos al mundo que Cristo es el más bello de los hombres y que seguirle es la forma más bella de vivir. Pues a vivir.